los caballos ah, de los ponis pero hay canicería, verdad ay, hombre voy a comprar de la carne esta de caballo claro así es estamos en las finales en las finales si, todavía no ha parado ajá ay, Dios mío no me parece que estaba afuera donde los animales o está como o estaba a uno por este campo a uno casi a cero ajá si, para aquí está más frío no, pero donde tú estás esas son áreas buenas pero no son campos tú sabes entonces no, pero no importa no importa no importa que no es cera no es campo son áreas buenas entonces ya para acá porque tú sabes que para allá no te permiten tener animales y es por eso porque no es campo pero para acá ya sí porque es campo es más ni siquiera en Wimigen no te dejan tener animales porque no es campo aunque luce campo no es campo sí mi amiga la amiga mía me está llamando déjame llamarte para atrás la amiga mía sí, yo te llamo ahora con bien bye hola, hola, hola welcome to my channel look how my steak come out very good it's ready to eat stay connected with me enjoy hola, hola, hola hola esta es mi carne de esta hernera miren mi gente como quedó de rica y sabrosa espero que la disfruten miren, miren como está bendiciones enjoy see you happy to do this video sé que se ve mi niña dice porque yo le puse el nombre pero tú seguro no lo viste ah si tú lo viras el de Yayana dice Johanna es tuyo ah uy no se la me dio ah tú te la pero no digas que fui yo en el video no porque tú sabes la gente son envidiosos y miran las cosas ay Dios mío y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!